Bueno, ahora vamos con una noticia cuyo protagonista es uno de los nuestros. Se trata de Roner, quien se encuentra recuperándose, ya está en el estudio, se está recuperando de una crisis de salud que le hizo pasar un gran susto. Fue susto, por eso me sonrío. La semana pasada Roner fue sometido a un procedimiento para expandirle una arteria que estaba prácticamente tupida por completo. La condición pudo costarle la vida en un segundo, pero lo agarró a tiempo. Y bueno, Roner, me alegra, no te digo mucho, muchísimo verte también después de ese mal rato que pasaste. Nosotros sabemos que, lo hemos dicho en el show mil veces, que estos problemas cardiovasculares son asesinos silenciosos. ¿Cómo fue que tú te diste cuenta de lo que te estaba pasando? Bueno, porque me comenzó un dolor en el pecho y yo, en medio de mi ignorancia, pues pensé que era quizás reflujo, acidez, porque había comido mucho. Fue el día del padre. Yo pongo el testimonio completo en mi página de Fexus porque lo expliqué como por 10 minutos, pero me empieza un dolor que no se me iba. Y entonces, cuando ya el tercer día siento que no me alivia tomando pastillas de antiácidos y esto, llamo al médico y al hacerme todos los exámenes, porque el cuento es muy largo, pero te doy muy resumido el cuento, se dan cuenta de que tengo la arteria coronaria derecha tapada, bloqueada en un 90%. Y de hecho, el cardiólogo me dijo, tienes mucha suerte, porque si te hubiera dado un infarto, probablemente hubiera sido letal por tu edad y por lo fuerte que está tu corazón, porque gracias a Dios mi corazón está fuerte. Pero sí me mandó a guardar reposo absoluto. El día martes de la semana pasada sí tuve el momento ese en el que casi me dio un infarto. Me tuve que tomar la pastilla de la nitroglicelina debajo de la lengua, porque se me subió la presión muchísimo. Ernesto, gracias a Dios, mi pareja estaba conmigo. Y fuimos de emergencia, me hicieron el electro y no me había dado. Pero lo que sí quiero decir con esto es que tenemos que estar alerta, porque todo esto desencadenó después del fallecimiento de mi madre y todos los pésimos hábitos alimenticios que he adoptado yo durante la cuarentena, porque no me cuide. Claro, todo eso afecta. Bueno, Carlos, cuando te dicen eso, inmediatamente tienes que hacerte un procedimiento, creo que al día siguiente. ¿Cómo fue ese procedimiento? Básicamente, pues te tienen que hacer un... Lo voy a mostrar aquí, te entran por acá en la arteria. En mi caso, tuve la suerte que lo pueden hacer por la... No sé si se pueden ver los dos huequitos acá en un close-up, pero por aquí te entran en la arteria. Pues básicamente con un cablecito pequeño que lleva una cámara y pasa por toda esta parte de acá, llega el corazón y te revisa todas las arterias. Ahí es cuando se dan cuenta que tenía esa completamente tapada. Te dan una sedación, no te dan anestesia general. El médico me despierta y me muestra la imagen de mi corazón donde veo esa arteria efectivamente completamente tapada. Yo soy alérgico a la aspirina, me tuvieron que hacer una desensibilización a la aspirina y luego entonces, al día siguiente, volvieron a entrar por acá y ya entonces meten una bombita que lleva alrededor una malla, entra a la parte donde está tupida la arteria, la inflan y esa malla que se conoce como Stent, pues empuja toda la porquería que está en la arteria y la abre nuevamente y la mantiene abierta. Pero gracias a Dios estoy bien. Me han dado muchos medicamentos, pues anticoagulantes, aspirina, cosas para el colesterol y fue culpa mía de que no me atendía a tiempo los síntomas que me había dado mi cuerpo y fui muy irresponsable conmigo mismo. Pero yo creo que también forma parte del cuadro de quizás de depresión que tengo yo por la muerte de mi mamá, que es un tema muy complicado, pero hay una parte emocional muy heavy, muy pesada que llevo yo y esto creo que desencadenó en esto. No, todo lo emocional afecta a las enfermedades cardiovasculares, hay personas que tienen esos problemas precisamente por la parte emocional, aparentemente tú la tenías por las dos cosas, también por la alimentación, que eso es una combinación letal, pero bueno, nos alegra saber que te hicieron un buen trabajo de plomería y que estás con nosotros como coco y que de ahora en adelante te vas a portar bien y que tu mamá, tú sabes que allá arriba en el cielo no quiere que tú estés triste, así que nosotros te vamos a ayudar a que te demos ánimo. Y es genético, Mari, porque mi padre falleció de arteriosclerosis y la familia de mi mamá tiene problemas cardíacos, entonces yo tengo esa condición congénita por ambos lados de mi familia. Así que fue una gran suerte. Tú tienes congénito, mala alimentación y para colmo tienes la tristeza, la depresión que también afecta, así que eso es una combinación mortal. De hecho, tenemos RONER para tu conocimiento, a la doctora Leilani Irizarry para que nos hable un poquito sobre sus impresiones ahora que te escuchó hablar. Doctora Irizarry, bienvenida una vez más. Los síntomas que tuvo RONER de depresión en el pecho, eso es señal de problemas coronarios, pero él los confundió con una posible indigestión. Esto es bastante común. ¿Cómo uno sabe si esto es un ataque al corazón y sobre todo entre las mujeres y los hombres? Porque a veces los síntomas son diferentes. Sí, básicamente los síntomas clásicos es lo que todo el mundo conoce. Este elefante que se siente en el pecho, que te da dolor en el brazo, en el cuello, que te falta el aire. Pero el problema son los síntomas atípicos, como le pasó a él, ¿no? Como le pasó a RONER, la indigestión, ¿verdad? Puede ser un síntoma típico. Náusea, vómito, cansancio severo, falta de aire y hasta inquietud puede ser parte de eso. Lo importante es escuchar al cuerpo, ¿no? Si uno desarrolla cualquier síntoma y no se te va en dos o tres horas, vamos a ver, una indigestión que no se mejora con un antiácido y perdura, deben de llamar a su médico. Porque sí hay ataques al corazón más silenciosos o con síntomas más atípicos. Doctora, ¿qué tipo de exámenes usted recomienda para identificar esos problemas coronarios? Porque ya sabemos que en el caso de RONER le hicieron un electrocardiograma que salió bien, pero cuando le hicieron el examen de esfuerzo, lo que le dicen el stress test, es cuando realmente se dieron cuenta que él tenía la arteria casi 100% obstruida. O sea que también hay otros exámenes médicos que ofrecen un panorama más completo del estado de salud. El electrocardiograma es algo bastante básico. Hay que ser a veces un poquito más, ir un poquito más a fondo. Sí, el electrocardiograma tiende a ser anormal cuando hay un evento mayor. Es decir, cuando el paciente está teniendo un ataque al corazón. Pero gracias a Dios, la mayor parte de los pacientes se presentan en el proceso anterior. Entonces, importante, la prueba de esfuerzo nos deja saber si hay una lesión crítica y si la prueba de esfuerzo es positiva, entonces se hace el cateterismo que le salvó la vida a Rodney, pero también hay otros exámenes. Hay un examen muy nuevo que se llama el índice de calcio en las arterias coronarianas, que es una tomografía, que lo estamos utilizando en pacientes que no necesariamente tienen síntomas o tienen síntomas muy leves, pero tienen factores de riesgo. Y podemos ver si el proceso de enfermedad coronariana ha empezado antes de que ocurra un ataque al corazón. No, excelente. De hecho, yo me hice ese examen porque eso es muy importante que las mujeres se lo hagan también. Es la número uno causa de muerte entre las mujeres hispanas. Y bueno, Rodney tenía colesterol elevado y al igual que muchas personas, se negaba a tomar el medicamento de la estatina o lipitor para nivelar el costerón. Muy mal, Rodney, porque tiene el concepto de que además están dependiendo de esa medicina porque puede afectarle el hígado. ¿Qué tan cierto es eso, doctora? Bueno, las estatinas salvan vidas, pero sí en un porcentaje bien pequeño, menos de un por ciento de la población, puede haber una elevación de las enzimas hepáticas. Y esa elevación no necesariamente va a causar un daño permanente en el hígado. Por eso es importante tomar el medicamento bajo supervisión médica. Pero sí sabemos que aparte de bajar el número del colesterol, estabiliza la placa de colesterol. Y entonces va más allá de controlar el número, ayuda a curar esa placa. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Y gracias a Rodney por compartir tu historia. Yo sé que con lo que ustedes dos han dicho, muchas personas se van a cuidar mucho mejor. Vamos a una pausa, regresar.